Y por hoy se mantiene, al menos Six Karma lo ha demostrado, lindo dispara a la cabeza por parte de Aztec Lo termina por sentar a Remaker, buena baja, importante la primera Para el Hacedor de Lluvia, jugador importantísimo de esos cuadros, da cara a Aztec Quiere llevar su voto, los detecta, saben que están caminando uno por uno en estos momentos intercambios Se escondió atrás del humo, está desactivándole la cara, se complicaba el pegue, pero ahí está Finalmente lo conseguía, en coma está Wiz, detectado, J-Foing lo espera, lo asoma, le vio la bocacha Le vio la bocacha, le la bocacha, ahí está, confirma la baja, el problema es que está solo en contra del mundo Se reposiciona con el desechar, intentar dar cara, pero hacer la desactivación estará imposible Los defensores de los chicos de Infinity, viene el Drombo en manos de Remaker, recabará información Termina por spotear a bastante de los enemigos, tiene la información perfectamente Ya comienza la rotación para la escuadra de Infinity, pero Wiz, que termina por abrir la ronda para la escuadra de Laser Muy buena baja en contra de Remaker, el Hacedor de Lluvia, se mantiene el duelo Se mantiene, el ojito con Zinke, que termina por copiar a la baja de Aztec, lo deja de igual a igual, 4 para 4 Empatado el marcador de agentes, podría todavía ser para cualquiera, casi que termina viendo a lejos Pero no pasa mayores, un saludo y nada más, con esto, el 4-4 y el Ritec para Infinity Atentos eh, porque logra quedar con la banda, el del jugador que logra derribar, el hijo que termina por caer finalmente Kaz, era el que le fue el verdugo, se pone complicado el ataque entonces Wiz, el último jugador con vida, tiene la banda, el que le había quitado a Remaker Encuentra una baja, a destruir y se quedó así, ¿de qué está pasando? Tranquilo, yo solo quería plantar, y finalmente terminar por concreto Casi que con esta baja, lo deja bajísimo de vida, Kaz, que se mantiene con 11 Ya va a ir con su curandera, le va a decir, tranquilo, ten un curita Y con eso, regresa a la pelea Y 4 para 5, los chicos de Infinity, que tiene la ventaja Se prenden para 3 manos después, podría ser crucial Zinke, que termina por copiar una baja Tienen los ojos, tiene la presión Y porque termina por llevarse una baja, foen con la otra Ya simplemente queda, aquí con los try-ups Que diga, está en el sueldo Fuen con la triple Ronda para Infinity, 2 a 2 Pero 2 definitivas gastadas por el Infinity Para asegurar la ronda Va a venir el dardo de reconocimiento en cualquier momento Ya termina por spotear, los recaba la información Ubicación revelada Tiene que pushar, los encuentran primero Pero rápidamente, WC, Kaz, que termina por confirmar 3 para 4, en una velicia rana de ojos Todo estaba en la ventaja para los chicos de Laser Podrían tratar de asegurar esta ronda económica Mantienen, helpful, helpful Tratando de dar cara, lo está buscando, lo están buscando Trata de shutear Muy, muy, manteniéndose ahí detrás de su murito Termina por correr al otro lado Con eso se mantiene, sí Se le escapa de entre las garras Lejos con la otra Llegaramente se mantiene Rey Baker y Akeny otra vez Con los line-ups Podrían ser cruciales No sé si escuchó el pinchado No escuchó el pinchado ¡Fakimi! Listo, chavos, que le crean Pero bueno, no pasa nada En este nomás Se va para la siguiente Una ronda semi-económica igual Por parte de Laser Y bueno, qué tiraco nos regala Davis Impresionante Uno por uno lo queda la ronda Y cae la furia al cazador Justo que te hablaba ¡Ay, Davis! Davis, que termina por caer Ante la furia de caz Baja importantísima Ventaja numérica Pero completita, eh Vuelve Vuelve del otro lado Me lo traen de vuelta Aztec, levántate compañero Todavía tenés que pelear Todavía tenemos una ronda que ganar No te duermas, no te duermas No te duermas, no te duermas Porque apenas vamos comenzando Help, que de verdad por confirmar una baja Se mantiene el 5 para 2 Poin y Ziki y los últimos restantes Tratando de salvar la ronda Ojito con Ziki Y el Lurker ¡Ay, no! Los debían por sentar Six Karma Y el que pierda de esa partida Terminará por irse en contra del temporizador Y puede perder la ronda solo por tiempo Va a tratar de presionar ¡Aguien! 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 Que termina por hacerlo Se aprecia el Emperatriz Quiere tratar de curar la ronda Busca el primero Pero lejos Que termina porque A Air Helford le va a dar tiempo suficiente Para plantar la Spike 3 para 3 Pero J-Foen que está en coma Literalmente No termina por pegar la balita Y Reignbaker Con 27 de vida Davis que prácticamente Es el que tiene que ganar la ronda Para la escuadra Del infinito Porque es el único que tiene vida Tormenta de cuchillas Pero Wey llegando por la retaguardia Wey con la doble Ya vemos la primera Operator En mano de Davis Del infinito Así una buena ronda Pero bueno, no se puede hacer Detectado Davis Pero ese será Muy complicado Muy complejo En verdad Casi Primera por llevarse Una baja muy linda Y eso lo pone De un poquito mejor circunstancias Uy, es que lo deja de igual Que tremendo tiro Que le acaba de meter A Reignbaker Con la definitiva de Akemi Se termina por dar la vuelta A las cosas Decías que iba a ser Una entrada complicada Pero ya con esas bajas iniciales Terminan por darle vuelta Por completo Operator en manos de Davis Que pues digo En contra de un retag Confosa vípera Déjame contarte Que está muy difícil Poder hacer algo Pero terminan por resucitar Ahí a Reignbaker La laza doble lluvia Que va a traer De vuelta del averno Para tratar de salvar la ronda Termina por llevárselo Ciclar primero Uy, casco a la doble Para la escuadra El Acer Pero después dice Ok, ya lo tenemos Ya es nuestro Ahora sí Me voy a ir a lurchar Que realmente se mantiene Y cuatro para cinco Aztek Que sigue dentro del smoke Le meten una balita En la patita Y terminará por caer Porque está en uno de vida En estos momentos Por estar dentro De esa, pues bueno Zona tóxica Ay, Aztek Ay, Aztek Ay, Cicle A ver, quién vea A ver, quién vea Quién primero Ahí está, finalmente Tiro a la cabeza Para que amarren Nada más Imagínate Está uno de vida Y todavía le meten Tiro a la cabeza Foy Que terminó Con la baja Y con esto Cuatro para tres Laser Que tiene que hacer La iniciación De los últimos 28 Fogos de la ronda Pero rápidamente Foy Se va a la segunda baja Tiene que tratar De reposicionarse De nueva cuenta Que abusó la tercera Pero no tenía por hacerlo Fuy con un poquito Fuy con 10 de vida Akemi con 150 Tres balas Tiene que agarrador de Fogos Tiene que tratar de recargar Mantiene Fuy con el ángulo Fuy con el ángulo Fuy se le suben los Akemi Que termina por centrar Fogos finalmente Con eso meramente Se queda Akemi En contra del universo Va a tratar de salvar El operator De su compañero Fuy Se tiene atrás Está llegando A toda la reta guardia ¿Cómo te encuentras? Termina por meter El tremendo tiro en la cabeza A ver si se termina Por funcionar Se viene de poquito a poquito Ay, hola buenas ¿Cómo te encuentras? Zicle le termina Por encontrar la cabecita Akemi que cae Alejo Atento para llevarse el refrag Nomás uno por uno Tres en contra de tres Hasta la ronda Se reposiona nomás J-Fogos Con el ese chart Y el MP3 activa Puede ser muy importante Tiene el ángulo Busca Pero Hellfone Era un poco más rápido Confirma la baja J-Fogos Y con esto pueden rotar Con la entrada de esa reina Alejo que está cerca Lo puede presentir Y Aztek se lleva la baja Está en medio Alejo tiene la información Le quiere comer la espalda Ojo con esto Pero está mirando Bien atento Aztek Está mirando bien atento Aztek Aztek Para la defensa Y fíjate J-Fogos Se lleva la primera Podríamos ver Un posible 7 a 5 Todavía nada Se puede hacer Y el ángulo Uy Que tiro En la cabeza De Wes Por favor Tormenta de cuchillas Davies Es a volar Salta A ver si Es el disparo De Akemi Disparo Advertencia Abuela Se la quiere llevar Aztek Lurkeando Excelente Confirma la baja Reafirma la vida Confirma otra Deja la rota Igual Igual En Platrix Que está activa Tiene que dar cara Pero no sorprende Cicli Siempre Cicli Que estaba rotando Estaba en velo Agarra por las espaldas La Spike Ha sido plantada Akemi La Viper Puede jugar con los lineups Tiene ambas mordeduras Pero está difícil Helfull Ya que ahora se lleva una baja Importantísimo Tiene resurrección Tiene resurrección Helfull Nos da vuelta la ronda Para Laser Que rondaza Quiere volar por los Sirens Pero Cicli Con la triple Que es lo Lain Fake Infinite hizo la rotación Pero está volviendo Ojo con esto Le dan cara a Jotafoen Uno por uno En estos momentos Cuatro en contra de cuatro Baja importante Para la escuadra Del infinito Que empiezan a rotar De a poquito Está comiendo el sector de medio La cara a Jotafoen Con la doble Impresionante Así como lo vio Así me lo sentó nomás Cuatro en contra de tres Difícil Está el veneno Está el orbe tóxico Que no deja ver Tapa la visión Kacke quiere dar cara Pero Jotafoen Con la triple Dispala en la cabeza Se mantiene en el sector de medio Wiz que logra llevarse ahí A su dual A Davis Que termina por caber Wiz sigue buscando Está en el veneno Jotafoen bailando Arriba, abajo Arriba, abajo Me quedo Me escondo No me ven Termina por caer Pisaba el veneno Pisaba el venenito Estaba en coma Ya no tenía vida Y todo depende de Akemi Tiene que defender Tiene que dar cara Nos tiene que llevar El problema es que están Uno en contra de dos Y están haciendo tiempo Infinity está jugando el tiempo No tienen que jugar otra cosa Ay Complicado Se lleva a la primera Todavía puede Creo que todavía puede No, creo que ya no No, no Ya no Ya no llega Ya no llega En la ronda complicada Entonces, por supuesto Mantiene las compras Ignite con lo que tiene Hay una Vandal igual En manos de Jotafoen Perdón Es una Phantom Y Davis Se termina llevando ahí Un arma también Muchas gracias Por el regalito Ay Qué tiro Baby Por favor Lo termina por sentarme Lo peinó enterito Qué ronda complicada Así que Esperando con la Sheriff Con lo único que tiene Logra conectar la primera bala Un poco de daño Es importante lo tiene Busca Y a la derecha Baila A ver si lo encuentra Por dónde me vas a comer Por dónde me vas a comer Aztec Un poco más rápido Firme no más Triple para Davis En esta ronda importantísima Hay un jugador que los quiere comer por atrás Ya está detectado Cada vez la quiere llevar Alejo que le termina por salvar ahí la vida Cuatro balas Para la Jet Para Davis Que intentará descontar a Aztec Por completo Para tratar de que no puedan proponer Los chicos de Atec En ese sitio No tenían propuesta No tenían plan de hacerlo Tienen tratado de plantarle Spike Pero el muro de Alejo Que le termina por cubrir Ahí la zona justo al lado De la caja verde Ay, casca Que tenía por encontrar El Lurker Termina por ser lurkeado Simplemente se mantiene Un poquito ahí Porque el Helpo Termina por golpear Trabaja Fuisco la otra Simplemente se mantiene El 2-5-3-5 Se prende en la cacería ¿De quién puede? ¿De quién puede? ¿De quién puede? No puedo alcanzar a mí Poin Que termina por activar La Rey Mek Que termina por cubrir Una baja Podría ser todavía para cualquiera Bien los shotdance Se me van por generar presión Poin Que se tiene que hacer para atrás Tiene que tratar de dar cara Tiene un crossfire Rey Mek Que te viene a encontrar a la primera Baja la cabecita Baja la cabecita Baja la cabecita Le pone en el muro Tiene tiempo No hay balas Termina por ganar Le se me alimenta La ronda tremenda Muy bien hecho Puesto el muro Para hacer el planting Sin ningún problema Empieza a comerlo Empieza a destruirlo Acá también la fulla víspera Atentos con esto Aquí me va bastante lastimado Empieza a perder vida J-Foen Que confirma la baja No puede ni escapar Cae la furia al cazador Atacante Empece la ronda 4 en contra de 5 Dave es muy lastimado Intentar caer acá Pero no sorprende Lo estaban esperando J-Foen con la baja Hace que se logra llevarse Una prodigy Con la doble Atentos con esto Wizz Siempre Wizz O depende de él Una fosa vípera Que no lo deja ver Absolutamente nada Y 4 jugadores 4 jugadores escondidos Estamos en Match Point Para Infinity Del mapa Obviamente Del mapa Si por eso es Match Point Match Point Todavía no es punto de serie Apenas es punto de partida Es una serie El mejor de 3 Todavía queda bastante Vamos a arrancar Son 6 rondas Salir lo que se necesita Llevar la escuadra Le dice Ay a la buena costa Cuenta Sigle le dice Gracias por el boost Que creo De todas maneras Tenía metiendo El tiro a la cabeza Y con este 4 para 5 Davies Y con la otra Llegaron por la zona media Nadie los tenía por ver Se metieron Como si fuera Pedro Por su casa No le importa absolutamente nada Bien la furia del castador Por parte de Gas No tendría por conectar Ni una sola de las flechas Davies con la otra Y primeramente va a ir a buscar al último Que hace contra el universo Tratando a hacerse A ver si lo encuentra Tiene Sheriff hermano Pobrecito Cas Lodge con Sheriff Tiene que llevarse a la primera Que le hicieron nada más Pero va bien Lo están cubriendo Lo están cubriendo Su gravitacional Parará un poquito de tiempo Pero cae en la carcasa De pinturas de Aztec Laser que quiere comenzar Un poco agresivo Nos deja ahí Nos regala el gatito En la pared Buena por los aires Aztec Aztec Tremenda entrada La de Laser Se llevan la doble En estos momentos Cinco en contra de tres Tienen que retar a poquito Hay jugadores en B Uno viene De lleno Por el spawn de los defensores Y Cicli Siempre Cicli Quiere darse toda la vuelta Todo el mapa A buscar el Lur Desde atrás A Kimmy Confirma trabaja Dos en contra de cinco Ronda muy complicada En estos momentos Porque depende de Cicli Y de Alejo Los jugadores Van a tratar de hacer el margen En estos momentos Cicli Que no tendría por conectar Help Porque lo remete Y Alejo en contra del universo Tratando de asegurar esto Ya Se pone un poquito de terreno Viene el Alfoncito Si quiere meter en el lleno Ay pero que manera De que se termina Por comer el muro Lo frenaron de seco Pobre hace Que termina diciendo Ese muro no estaba aquí antes Wizz Se metió muy de lleno Ahí ya no había nadie Que le pudiera hacer follow up Ya termina porque También hace que los dos Están en el suelo Ya simplemente se va a hacer El 3 para 5 Podría ser todavía Para la escuadra Del Posicionado por parte del Remaker Y bueno por el momento Comen el humo Asiento con esto De ahí Esperando Eso que le viene a Bocache A Bocache Para el Free Fire Ay el Spray Que se complicaba Help Con la Jan Confirma la baja Empieza a comer el sitio Desde cabalesco Me parece lo que van a disparar Se quieren llevar a la baja Pero aparece el Remaker Lo sorprende por el costado Daba cara Pero aquí me gana el enfrentamiento Con la Spectre Sin embargo está El alarmobot Que es muy bueno De a poquito quiere comer La zona de cielo Los lanza a la carcasa De pinturas para que rebote Para el balconcito Acá en Heaven De a poquito da cara Buen muro Para avisar el avance Por este sector Empiezan a dar cara Pero J-Juen confirma La primera baja Remaker Viendo de nuevo En el sitio Se quiere llevar al jugador Que está abajo Pero sorpresa No habían limpiado todavía En cielo No habían limpiado la torre A Kemi Terminan andando para el sitio Ojo por acá va a hacer ruido Creo que lo escucharon Ya sabe dónde está Busca dar cara A Cicli Hermoso tiro En toda la cara Cerra la ronda Quiere echarse otra Davis la confirma Dos Y de hecho le quieren Tratar de dar cara Ojito Davis Ojito Davis Que busca para la izquierda Termina por encontrar Primera aquí Buscar ahora para la derecha Termina por llegar A la concito Uno, dos, tres Tata va Davis Que termina por encontrar No hace un imagen Con eso Pero mira quién está En el sitio Está Cicli Con todas las utilidades No creer Davis con la cuádruple Davis con el ace El timing Al momento no será Porque todavía No han entrado Van a jugar full al retake Infinix y nada cara Todavía cae la Con tensión Por parte de Cicli Aquí me quedo Utilizar la definitiva Para escaparse Y probablemente volver No me sorprendería Si quiera volver al lugar A ver si lo hace No No Bueno Ok O tal vez no O tal vez no No lo han visto Pero nunca lo vieron Siga ahí Tres Viene la carcasa De pintura Eso Con la Con la tormentita Hubiera sido Muy pero muy buena Voy Que termina por encontrar La primera baja Prepara la flash La tira a la pop Con eso Se reposiciona Se regresa nada más Para la zona de cuerdas Hace que ya termina por matar A Rey Miriker Dejan las cosas Igual igual 4 para 4 Los chicos de Laser Que en una ronda Semi económica Están tratando De generar Está difícil Lo mencionaba Semi económica Full sheriff Intentarán descontar Encontrar una baja Que es importante Y tienen ahí Tienen Mi preciosa La banda La consigue Se la termina llevando A Aztec A ver si logra sacarle provecho Davis esperando Lo va al concito A ver si dan cara A ver si él se anima Por ahora los tiene Todos en fila Prácticamente De a poquito No tiene idea Los escucha Tira uno Lo vio Tiene otro en frente Tiene otro en frente Corre Que la mira Se lleva uno No puede con el segundo Pero Aztec Con la triple Ojo con esto La rola se da vuelta Era económica Semi económica Por parte de Laser Y de repente Están igual igual Dos en contra de dos Whis Que logra conseguir También un arma Otro Viene por cielo Venía por medio Atentos con escuadar cara Lo tiene Traselta y viene perfecto Ay 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 Seguró Con la cuádruple Porque Por el momento Este río en B En manos de Akemi De Aztec Estaría siendo un fake Ya que la spike Está en A Si justamente De todas maneras Whis que te vio Viendo la ronda De buena manera Ahí con el operator Operator en ataque Sin miedo al éxito Que viene Whis Mata a Cicle Ahí en la zona de A De hecho Pues inhabilitaron La utilidad completa De Cicle Pudieron bien Haber entrado Hacia el sitio de A No lo terminan Por adoptar Y mira Se divide los astros Divide ahí Nada más el sitio Alejo sabe perfectamente Que podrían llegar Rainmaker Que termina yendo Hasta el otro lado De revivir a Cicle A su compañero A su amigo A su capitán Primera Y se mantiene Buena Y se termina Por limpiar el ángulo Hace Pero Davies Rápidamente Que lo refraguea Mira que manera Tan extraña De cubrir esta zona Mira por mantenerse Tiene que reposicionarse Pero rebeña Con la doble Termina llegándose Simplemente Helpful Wizz Los últimos rezantes Helpful Por la zona de cielo Que termina por caer En contra de Foe Wizz Con lo pedito en el mano Tratando de hacer daño Le hacen un poquito El shoulder peak El língole acá Te enseña una bala Rodillita Davies que los pone Y Davies que los puchea Pero Wizz Que le termina Por ganar Hijo tranquilo Davies Tranquilita Amigo mío Y ahora tiene que correr Porque se quedó Con uno de vida Como se le aline Los astros Si se hace un triple coláteras Yo me muero Tiene una bala Con los enemigos Está complicado Falla la primera Ahí está la condensión Defensora Hay un pequeño pocket Dentro del sitio El esquilita No sé si Zikli Tiene los lineups Para tratar de tirar Los nano enjambres ahí A ver Creo que no entra Termina por hacer Termina por hacer Se acerca de poquito en poquito Se mantiene Davies que debía Por amistar No es Zikli Está nano enjambres Termina tirando la granada Ay que el jugo a la doble Uy que se termina Llevando la otra Simplemente se mantiene En dos para uno Davies se encuentra en el universo Davies se encuentra en dos Tratando de hacer la ronda Le van a hacer un pop flash En cualquier momento Se va a poner excelente Termina por sacar a su compañero No te creo Davies que termina por confirmar la baja Le termina por hacer el fake Tiene las primas en manos Lo tira a la izquierda Lo tira a la izquierda La buena ¿Cómo te encuentras? ¡Oh! ¡No! Se mataron los dos Y lo ganó Laser Así que en igualdad de condiciones ¿No? Tal vez J.Foel No cuenta con armamento No cuenta con un arma Y un rifle Que puede ser importante Pero esto es un compañero Sí Alejo Pogando ahí con los shoulder pick De a poquito Kass que está en este sector Se van a ver las caras Está detectado Disparan Ahora esquivar a poquito El cable que lo tiene que destruir Se mantienen todavía Por el momento Pero la entrada está hecha Desde cielo Kass El ángulo que puede ser bueno Sobre todo si no lo realizan Lo de la bocacha Quiere hacer la entrada Lo encuentran y dispara Se lleva a la baja Davies con la baja De la carcasa de pinturas Impresionante Lanza ahí Ya lo guía Pero lamentablemente Lo agarraban en el timing Que no lo acompañaba J.Foel 1-1 En contra de 3 Ay Y por la espalda Ahí está Disparo en la Complicado Muy lastimado Ronda semi económica Y te digo La verdad yo en 4-6 No está nada más Uy 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 Tiro a Alejo Impresionante Whiskey logra llevarse una baja Deja la ronda de igual a igual Hacen adelantar De forma agresiva Comen por este sector Inversivo Whis y Aztek Juntito los dos Quiere hacer la entrada Para el sitio Abrir las puertas Para su equipo Y finalmente lo hacen Ojo Aztek Quiere plantar la spike Pero por la dos Revisas Hace el fake Aquí Mique ya está Comiendo también El sector de cielo Esperando Tratando de curar A su compañero Que va a ser el planting Sin ningún problema 3 en contra de 3 Lindo tiro Hermoso por parte de Devis Otro de Remaker Ronda económica 3 en contra de 1 Hellful Hellful en contra de 3 Difícil Quiere desactivar Ay 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 Por atrás Cicli Lo sorprende Cicli que había quedado Y nada En coma Desde que arrancó La ronda Malek Salva Fue una ronda económica Todos y se le dice Puede tener una muy buena defensa Por supuesto A ver si baste Que vuela Quiere hacer la entrada Para la definitiva Lanza la carcasa De pinturas polas Todavía tiene tiempo Para lanzar La tumba divas No se encuentran Absolutamente nadie Alejo Terminando Caraba Ni siquiera pudo lanzarla Ni siquiera pudo lanzarla Davis que defiende el sitio 3 en contra de 4 No por mucho 2 en contra de 4 La entrada queda buena Pero por algún motivo Se frenan O empiezan a perder Los enfrentamientos Y se acabó No termina por pasada Mayores Quieren tratar de comer Terreno para la zona de arriba Va a encontrar el cable En cualquier momento Lo busca Lo busca Lo busca Lo busca No va a tratar de dar cara El full no ha visto a nadie Podría buscar Le terminan tirando El obra de ralentización Le van a poner un muro En todo el rostro Pero todavía se mantienen Dos dentro del sitio Eso puede ser crucial Eso puede ser crucial Termina por llegar a primero Davis que termina Por encontrar la baja Simplemente se mantiene El 4 para 5 Voy a buscar la segunda Hasta que termina Por confirmar Hasta que todavía está Dentro del sitio Holdeando Whis que termina Por llevarse la baja Rey me quería Se encontrar a las mismas Simplemente lo deja Del 2 para 2 Hasta que se mantiene Todavía dentro del sitio Que molesto que ha sido Este muchacho Todavía está buscando Está buscando Está amagando La spike Que está tirada Justo dentro del sitio Pero más a la izquierda Va a tratar de dar cara Hola buenas ¿Cómo te encuentras? Lo termina por encontrar Segado Hace que casi Busca la cuadra Pero lo termina por conseguir Ya que me lo sabe Se lo huele Termina volteando Al lado incorrecto Rey me quiere dar cara Uy casi Que le termina saliendo Holdeando este sitio Viene rápidamente La lebulosa El tornado Lo termina por atrapar No pasa mayores Todavía se mantiene Quiere dar cara Gas que se va a uno West que se va al otro Davis que finalmente responde Gas que termina con la baja De Davis Finalmente queda Poe en el rey me Que en los últimos rezantes Reinen contra el universo Una sheriff hermano Gas con 6 de vida Le disparan Le sopa Le cae Hellful Que está en el suelo ¡Ay! ¡Ay! ¡Mail! ¡Que fuera por adiós! ¡Ay! ¡Una bala! ¡No! ¡Una bala! Casi que se lo hace No importa Y sube muchísimo Davis Que adelanta Y está Busca con sin información Se pone a jugar agresivo Gas que no vea absolutamente nada Se da vuelta y sorpresa Davis Están comiendo el sector de rampas Quiere lanzar la carcasa de pinturas Pero el timing no lo acompañaba Por supuesto Wiz Que estaba presente Para sacar el refrag Pero mía que no acompaña Leicen en estos momentos Es meager que se mantiene En el ángulo Tranquilito Expectante Están esperando a que Aztec Pueda comer terreno A que Aztec termine por ganar Una posición un poquito más ventajosa ¿O no? Creo que meramente Los chicos de Leicen En estos momentos Creo que están jugando a Exit Wasex Se está tardando mucho En la rotación Ya tiene muy poco tiempo Si tiene que hacer la entrada Tiene que hacer ya Esa es la realidad De un poquito Me parece La van a jugar al Exit Bien lo mencionabas Porque ya no va a dar tiempo Van a descontar Van a tratar de quedarse Con las armas de sus rivales Los Lino Comen a Raymaker Con la paz que está próxima a flotar A Gemi Que logra hallarse la baja Pero Raymaker se lleva a otra Gemi Dispara la cabeza Impresionante Muy bueno Parejo que responde Con este gran arma Con este franco tirador Puede ser clave Y ya El wow El esperante Helpful Doble baja Impresionante Helpful Defendiendo el sitio De B No sé si los vio No sé si fue pre-fire La entrada Obligado a reposicionarse Helpful Se va un poquito más para atrás No puede quedar contenido Caen los sumos Va aquí Archie Davis que va bien agresivo Puede ser la entrada Busca No encuentra absolutamente a nadie Quiere tomar el sector de cielo No ve nada Por las nebulosas Se la juega No va a ser cuenta La baja De Aztec Muy importante Ronda de 4 Encuentra de 4 Espera al riconcito Abajo de cielo La espalda que todavía no se ha plantado Pero sí Ahí está finalmente La van a buscar Wiz confirma una baja Impecable Impresionante Lanza el destello Pero lo sorprende Davis desde abajo El ángulo traicionero Sigue marcando el ángulo Le vio Le vio las ropas a la asta La encuentra Dispara No conecta 3 en contra de 3 A Kemi que busca dar cara Davis Triple para él 2 en contra de 3 Davis en coma Wiz que busca Hace la izquierda D a D a D Baila Baila Como puede Lleva la baja Apuntan Muy bajo de vida Wiz Se mantiene 2 en contra de 2 Shutea A través de la caja Tercera Triple para Wiz Y depende Zikli Depende del capitán Se lanza nada más Lo tiene que comer Ay me traiciono Se lanza ahí Activa Se lleva el primero Free transfer Que estuvo bien Completas para ambas escuadras Y Pisi que va a venir Con Sheriff hermanos De Rainmaker Y Ghost hermanos De Zikli Escudos pesados Interesantes La propuesta Que están haciendo En la economía Obviamente pues Gastando para lo que Les alcance Sin poco más Simplemente se mantiene Ay 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 que tremendo El combo Que le terminan Por hacer a Wiz Terminan por juntar La nebulosa Junto con la Granadita Y terminan por Contar las bajas Pero hasta que Estaba teniéndose Hasta que termina Por encontrar la baja Pero Rainmaker Con la doble Y el 2 en contra de 1 Que buena micro Por parte de Infinity Ahí con los lineups Lo hicieron tremendo Pero Laser Que logró responder Logró descontar Y ahora meramente Los deja Aztec en contra Perdón Akemi en contra de 2 Clutch 1 contra 2 Quería agarrarlo Perito Rainmaker Dice mejor no No sé Con la Sheriff Me ha ido mejor Hoy ha sido un buen día Me siento bueno Con la Sheriff Fino Caputino Se acerca por la zona De codo Akemi que tiene que Tratar de dar cara Al primero En contra primero No lo termina Por pegar Alejo que se mantiene Alejo ahí Con 1-2 Fire asqueroso Por parte de la escuadra Infinity Ahí va a estar Muy complicado Que logre hacer Ese clon Ya saben donde están Y Azteca Provecate información Lázaro Conecta con solo 1 Se reflexiona Aprovecha el recobesco Cae el desecho Lo complico Solo se lleva una banca Kenny queda cara Kenny se lleva 1 Pero Alejo Confirma el refrag 3 en contra de 3 Buscan la entrada Tienen poco tiempo 20 segundos Para entrar al sitio Los humos Que bloquea absolutamente Todo Cae la división astral En perfecto momento Para abrir el sitio Poder hacer una entrada Así que no detesten La carcasa de pintura Está esperando Game Intergames Es impecable Un point Hellful Todo depende de Hellful Que está yendo de a poquito Tranquilo Caminando porque no tiene ni idea De donde están los 3 jugadores Del infinito Y con ese muro Menos que menos Tiene que revisar Todos los ángulos Para hacer la entrada Al sitio Es muy difícil Incluso que no lo es Se encuentra el primero Y bueno Por Infinity Punto y gana No solo el mapa Sino que también la serie Y el primer cupo De Latinoamérica Norte Literal eh Y David está chisteando No te voy a mentir Que buen pick Que termina dando Ahí Literal Si forzado Pero forzado Pues bueno Forzado sin que te alcance ¿No? Ese problema Veremos que tratan de hacer Ojito ahí Con el ángulo cerrado Por parte de hace Que podría ser crucial Ya se termina por pasar Ay pero re me creo Termina por encontrar Primera baja Y David se mantiene 5 para 4 Podría ser para cualquiera Pero ojito Porque Whis ya está en el suelo Todavía los chicos de Leiser Van a tener que hacer Un retic muy complicado Se usó la definitiva Del atacante Tienen que correr Se van atrás Para no terminar Por ser atrapados Uno está llegando Por la reta guardia Por la zona de reaparición De defensores Quiere tratar de dar cara a GELP El viene con la escopeta Con la puercopeta Termina en el suelo Casi aquí Y los últimos restantes Para tratar de salvar la ronda Tratar de salvar la serie Para Leiser A ver si terminan por hacerlo Se acerca por la zona de pantallas Pero mira nada más Donde está Foy En el que se termina por caer Pero un Davis Se termina por caer GAS Se termina por arremitir El 4 para 2 Todavía puede ser buena Pero